Gracias por enseñarnos la responsabilidad y la transparencia. Gracias por su austeridad y esperanza. Gracias por enseñarnos a ser creativos y arriesgarnos por el servicio educativo de los pobres. Gracias por su ser hermano y hacernos sentir la fraternidad. Gracias por brindarnos la mejor educación al estilo de las años. Gracias por enseñarnos a juzgar la verdad a través de la luz del Evangelio. Gracias porque con tu testimonio hemos aprendido a ser embajadores de Jesucristo y juntos trabajar por la edificación del Reino de Dios a través del servicio educativo a los más necesitados. Gracias por ayudarnos a discernir en todo acontecimiento y en cada persona un signo y un llamado del Espíritu. Hermano Carlos, gracias por su pasión en la educación rural. En nombre de toda la familia del Distrito Lasallista de Bogotá, por todo su ser y legado hermano, muchas gracias.